En el año consecutivo, la ciudad de León se ha ubicado en octavo lugar nacional con mayores índices de homicidios dolosos. Solo en este primer semestre, que incluyó además una temporada electoral, se registraron 176 homicidios dolosos en León, Guanajuato. Estoy hablando de León, Guanajuato. Los meses más violentos, mayo y abril, con 36 decesos violentos de personas en cada uno de esos meses. Estos fueron informes del secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Aldaña, ante la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito. Y algunos de estos casos son además dramáticos. No todos son, como las autoridades nos contaban al principio, ajustes de cuentas entre miembros del crimen organizado. Hay personas inocentes que están muriendo, víctimas de un asalto, víctimas también de confusiones. Jorge Hernández está en la línea telefónica para platicarnos de estos temas. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿me escuchas? Activamente, como mencionas, estos 176 asesinatos en los primeros seis meses de este 2018, pues, nos pone a reflexionar, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo, porque los datos que indica la Secretaría de Seguridad Pública, Arnoldo, retoman un incremento en los reportes de violencia familiar. Déjame mencionarte que en el pasado mes de junio se registran al menos 10 casos donde, pues, van a atender esta problemática de la violencia que ocurre en el hogar, desde pleitos entre parejas o hijos agresivos. Y que terminan en homicidios, homicidios dolosos. Sí, claro. Déjame comentarte, ¿verdad? De homicidios algunos de ellos, Jorge. Que de estos, pues, de este repunte, Arnoldo, que de cifras que señala la Secretaría de Seguridad Pública, vimos el pasado fin de semana, pues, que falleció, pues, un hombre, ¿verdad?, producto de una agresión con su suegro, y vimos también que, en otra manera más trágica, pues, un hombre asesinó a su expareja, a su excuñado, lesionó a su hermana, y que trató de impedir, pues, todas estas agresiones, Arnoldo, y después se suicidó con un balazo en la cabeza, Arnoldo. Y lo peor de todo delante de sus hijos, Jorge. Claro, delante de sus hijos, que quedaron, pues, a resguardo del DIF. Déjame, pues, comentarte, Arnoldo, que además de estos hechos trágicos, ¿verdad?, y, pues, se vienen dando, pues, por hechos que ocurren en el hogar, el fin de semana, el domingo en la noche, pues, un empleado de una tienda de abarrotes de nombre Gustavo Barrientos, de tan solo 18 años de edad, Arnoldo, pues, él recibió un disparo, y producto de un asalto que ocurrió en una tienda de abarrotes, ubicado en la tienda, en la calle Jalpa de Canovas, y la esquila de la calle Tapentunca. Esto, Arnoldo, fue dado a conocer el lunes, pero el joven falleció el domingo por la noche. Nosotros estuvimos... O sea, asaltaron, asaltaron la tienda, Jorge, y le dispararon. Sí, Arnoldo, lo que hoy ya se sabe es que, al menos, un sujeto armado llegó a amagar aquí, y a los empleados que se encontraban en la tienda, al menos dos personas, y cuando este asaltante llega armado, al momento de que le exige el dinero al joven, hay versiones que, pues, debido a que no les entregó nada, por ignorarlos, Arnoldo, uno de los asaltantes, pues, disparó al joven cuando, pues, corrió, o les dio la espalda a los delincuentes, y, pues, una herida que le perforó la espalda y salió por el abdomen, Arnoldo, pues, fue el motivo por el que falleció. Vecinos de aquí, de los hechos, que se alarmaron después de escuchar esta detonación, Arnoldo, reportaron los hechos y vieron a, pues, a estos dos asaltantes que se fueron en una motocicleta negra con placas de Jalisco, Arnoldo, rumbo a la zona norte, escapando de aquí por toda esta calle Jalpa de Canovas. Y lo que sorprende del caso, Arnoldo, o a lo mejor la desesperación de los vecinos ante la emergencia, fue que transcurridos 10 minutos seguían haciendo reportes, Arnoldo, para que llegaran las autoridades, la ambulancia de protección civil y la de bomberos, pero debido, Arnoldo, a que, pues, no llegaba a este Gustavo, o el Gus, como era conocido, pues, se lo llevaron a la clínica del IMSS-T21, donde, pues, a los pocos minutos que llegó, Arnoldo, se reportó, pues, su fallecimiento. O sea, una tensión oportuna y quizás hubiera salvado la vida. Sí, quizás le hubiera salvado la vida, Arnoldo, que lo hubieran atendido. O sea, ni lograron el objetivo de llevarse el dinero de la tienda y solamente le cegaron la vida a un joven. Así es, Arnoldo. Ese mismo día, el lunes, ayer, estuvimos aquí platicando, pues, con sus vecinos y familiares que, pues, velaron al joven aquí afuera de su casa y, pues, nos platicaron que tenía poco de menos de un mes, Arnoldo, en el que Gustavo había entrado aquí a trabajar a esta tienda. O sea, nos comentan que Gustavo, pues, tenía una novia de 16 años que, pues, tenían el sueño de formar algo más que una familia, Arnoldo. Lo recuerdan, pues, como un joven al que le gustaba el fútbol, el deporte y, pues, le gustaba mucho la música de banda. Estuvimos también relatando con clientes de aquí del joven y, pues, sorpresa fue la de enterarse todavía el lunes que qué había pasado con él. E indignación, imagino, Jorge, ¿no? Claro, Arnoldo, porque también los vecinos entrevistados, pues, señalaron que en la colonia La Moreña, Arnoldo, pues, que se ubica al sur de la ciudad, cerca al polígono de la Noria, de la colonia 10 de Mayo, pues, se dicen abandonados por los patrullajes, ya que, pues, únicamente en la colonia, Arnoldo, hay un vigilante privado que tienen aquí contratados ellos y, pues, se encarga de aquí de atender, pues, las problemáticas básicas, ¿verdad? Pero, pues, sí piden un aumento de aquí en la seguridad, Arnoldo, pero, pues, ahorita el luto y la tristeza por lo que sucedió con el vecino, porque no era ni un encargado de la tienda, era un vecino que le fue a pedir trabajo al abarrotero de la esquina de su casa y, pues, después de tres meses, de menos de tres semanas, perdón, de haber ingresado a trabajar a esta tienda, Arnoldo, en esta mala suerte. Fallece también, pues, a una hora. Dices que había otra persona, había dos personas atendiendo la tienda, Gustavo y yo, ¿qué más? Sí, al menos dos empleados, uno en la bodega, uno en la bodega y Gustavo en el área de mostrador. Gustavo, lo que mencionan aquí es que ignoró y le dio la espalda al asaltante y, pues, este, por su temor, a lo mejor a que fuera por un arma también, pues, le disparó en la espalda, Arnoldo. De este caso no hay detenidos, pero, pues, hay características que ya están investigando los agentes del Ministerio Público, pues, para lograr detener aquí a los responsables, porque, pues, sabemos que en estos casos de asalto, Arnoldo, pues, es muy importante la intervención de las autoridades para lograr detener a alguien durante las primeras horas. Y la exigencia social también, porque con los asaltos que hay en la ciudad. Oye, ¿qué dice Luis Enrique Ramírez Aldaña? Hoy se presentó ante la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito. Sobre estas quejas, zonas de la ciudad sin vigilancia. Sí, mira, Hernando, pues, esta información creo que la tiene mi compañera Alfonsina. Bueno, bueno, ah, bueno, sí. Se cortó la comunicación con Jorge Hernández, me dice, Alfonsina Ávila es la que atendió la rueda de prensa de Luis Enrique Ramírez Aldaña, Secretario de Seguridad, donde reconoció la incidencia de homicidios violentos en León en el primer semestre del año. Volvemos a romper récords. La podrá leer usted más tarde en la página de Zona Franca. Por lo pronto, terminamos aquí la emisión de la revista informativa de la ONU. No pudimos hacer contacto.